Hola, buenas noches, mi nombre es Rosa Díaz, vivo aquí en la población San Miguel. En el pasaje 5 estamos sin luz desde el día jueves. Tuvimos intermitentemente luz ese día, después se cortó en la noche y no ha vuelto más la luz. En estos momentos se está haciendo una barricada aquí en Departamental, frente al paradero que queda en la quinta transversal. Se cortó el tránsito, llegaron los bomberos a pagar y nuevamente se ha encendido una barricada. Y el motivo es para protestar porque llevamos muchos días sin luz. De hecho hicimos reclamos el día jueves a Enel y hoy día cuando hice reclamo nuevamente, me dijeron que esos reclamos ya habían sido borrados, que no estaban registrados, por lo tanto solamente quedaba el reclamo de hoy día y que hoy día vendrían, pero no han venido. Hay un poste de luz que está caído en la calle Carlos Edwards, frente al último pasaje antes de llegar a la Panamericana y eso nos tiene sin luz. Aquí viven gente adulta, niños y bueno, toda la pérdida que tiene que ver con lo que está en los refrigeradores. Y yo debo reconocer que tenemos una organización muy linda en la Junta de Vecinos. Ayer en la noche trajeron generadores y pudimos cargar nuestros celulares. Y eso ha sido gestión de las personas de la Junta de Vecinos que pensaron en todos los vecinos de la población. Piensen ustedes que nosotros somos más de 3.000 personas que vivimos aquí, entonces es mucho. Cuenten un poquito de esto, de la rabia que siente la gente y que llegó a esto. Claro, hoy día como no vinieron ya la organización de la población, junto con los pobladores de la población de los molineros, salimos a la calle a protestar. No así porque sí nomás, sino porque creemos que no es justo lo que estamos viviendo. Llevamos ya cuatro días sin luz, Enel no se ha pronunciado. Y la gente, ¿qué es lo que quiere esto? Lo que ustedes están escuchando. Queremos la luz. ¿Qué le diría a Enel? Enel, miren, es una empresa que presta servicios y no están cumpliendo con sus servicios. Entendemos que hubo una situación que escapó de sus manos, pero ni siquiera en el terremoto estuvimos tanto tiempo sin luz. Entonces, esto es una falta de respeto con las personas que pagamos la luz, que ahora se supone que van a subir el suministro y estamos cuatro días sin luz. Si nosotros nos demoramos un día en pagar, nos cobran. ¿Qué va a pasar ahora? Nos van a pagar todas las cosas que hemos perdido en los refrigeradores, las personas que son dependientes eléctricamente por sus tratamientos. Hay personas, adultos, que se los han tenido que llevar a la casa de otras personas para que puedan estar mejor. Enel debe responder. Hoy día la municipalidad hizo un anuncio que va a denunciar públicamente y va a denunciar ante los tribunales a Enel. ¿Qué le parece? Nos parece muy bien. Yo creo que todos aquí en la población deberíamos inscribirnos en esa demanda para que hagamos más fuerza y Enel nos dé una respuesta. Y una respuesta que sea de acuerdo a lo mal que lo hemos pasado en estos días. Me llamo Sofía. Cuéntame, ¿dónde vi a Sofía y hace cuánto tiempo que estás sin corriente? Aquí en San Miguel y no tenemos corriente desde el sábado. Cuéntanos eso, ¿qué han pasado? Nosotros tenemos la suerte de que no hay ninguna persona enferma en nuestra casa que necesite respirador, pero por lo menos mi abuelo, que ya falleció, él sí necesitaba un respirador eléctrico para respirar y en casos como este, donde la gente pasa demasiado tiempo sin luz, él ya se habría muerto porque se supone que según la mamá de mi amigo aquí presente, ella dice de que, bueno, ella es abogada y dice que las empresas de luz deberían otorgar a las personas que tienen enfermedades respiratorias y que dependen de un respirador eléctrico, necesitan y las empresas les debería otorgar un generador automático o individual para las casas, pero todos sabemos que, y aquí queda evidenciado que las empresas no cumplen y que no sabemos cuántas personas que dependen de respiradores eléctricos tengan un generador automático o independiente para sus casas, para que puedan respirar cuando pasan cosas como estas, que en verdad en él ni siquiera ha venido o ha dado un comunicado oficial diciendo cuándo van a arreglar la luz, cuándo va a ser arreglado el suministro ni nada de esas cosas, entonces es súper injusto aquí, toda la gente se está manifestando al final por un derecho que todos pagan y que no es digno para las personas. ¿Qué te parece que en él haya ido corriendo a arreglar la energía eléctrica en Las Condes y acá no se acerque? Como siempre nomás. Cuéntame eso a la gente, cuéntame. ¿Qué me parece a mí? Me parece que es lo mismo de siempre. Me parece que, no entiendo por qué una empresa que está encargada de entregar energía a todo el país, tenga esos privilegios para una clase o para un sector social que ya sabemos que tiene más privilegios que nosotros y que aún así las empresas le den más privilegios, siendo que por lo que yo sé, pagan también la luz, al igual que todas las personas acá. Entonces no entiendo por qué ocurre eso, por qué tanto privilegio, no lo entiendo. Cuéntale a la gente, ¿qué es lo que es estar sin luz durante tres días? Bueno, la verdad es que, mire, yo estoy un poco familiarizada con eso porque mi familia materna tiene casa en el sur, entonces allá igual a veces no hay luz y dependemos de la estufa leña y bueno, yo estoy familiarizada con eso y la verdad es que a mí no me suele molestar tanto, pero solo por eso, pero para la familia de mi pololo, por ejemplo, cosas así, es súper difícil, cocinar, lavarse el pelo que la gente tiene, el hábito tan medio en la cabeza de secarse el pelo que se bañaron y después se dieron cuenta de que en verdad no había luz, igual es más aburrido. ¿Qué te parece que la gente salga por este teléfono? Me parece súper bien, me parece súper bien, lo que me genera un poco de pesimismo en verdad es que esto no se muestre en la tele o que en verdad llame la atención. Primero que todo, su nombre. Buenas noches, mi nombre es María Ileana Araño y soy, por el resto de mi vida, usan de insulina y lo dan para, ahora en septiembre me toca de nuevo, me dan para tres, cuatro meses y tengo que poner en la noche, en la mañana, mis maridos somos los dos iguales, así que no sé qué vamos a hacer con la insulina. ¿Qué significa eso? Cuéntenos, ¿qué hacen con la insulina? La insulina es para los diabéticos, si tienen muy alta la esta, tienen que ponerse más. Sí, pero cuéntenos, ¿dónde se almacena? En el frigidell, tiene que estar en congelador, tiene que estar en congelador la insulina, porque si está afuera se echa a perder. Tenemos que mantenerlo con hielo para que dure más, tenemos que pedir a una persona que nos congela el hielo para mantener la insulina y tenemos tres ampollas. ¿Y de cuándo que está sin corriente? Estamos del jueves. ¿Y eso significa que ya la insulina se empieza a retirar? Claro, se empieza a retirar el hielo, ¿y qué vamos a hacer sin la insulina? ¿Vamos a tener que morir o no? ¿Sin la insulina? Cuéntenos a la gente eso, que en él le está provocando problemas a su salud. Sí, en él le está provocando para mucha gente que está con la insulina, otras cosas maquinarias que tienen que tener. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le parece que la gente salga a reclamar? Por eso estamos reclamando, para que nos llegue la luz luego. Porque si no, sin insulina, nos vamos a resistir. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camila B. de Maquelá, fue la que organizó esta manifestación acá en la población, yo soy de la población panificadora y molinero de San Miguel. Estamos cansados, llevamos tres días sin luz. Creemos que hay ya innecesario que en él ya reponga la luz. Hay vecinos que son de ser edad, hay insulina dependiente que necesitan la luz. Por eso mismo estamos acá manifestándonos y es por eso que levantamos esta manifestación en torno a todo esto. En él, más encima, son los que nos cobran hoy en día. Los cobros usureros, que es por eso que estamos acá. Porque además de los cobros usureros, ni siquiera son capaces de reponer la luz. Por eso nos estamos manifestando y llamamos a todos los vecinos, vecinas, de todas las partes, de todas las comunas, y solamente también, no solamente de acá, también de San Miguel, a que se activen, a que se organicen y que se levanten contra las alzas de la luz y también con los cortes que han habido. Cuéntanos cuántos vecinos hay en día más o menos acá. Yo creo que más de 100 vecinos, por lo menos, de la vía San Miguel y de la población panificadora y molenero. Hacemos el llamado para que se sigan manifestando, para que se suman más vecinos y no solamente de acá, sino que de otros sectores. Cuéntanos la gente que significa estar tres días sin luz. Ha sido terrible, hemos tenido que ver nuestros alimentos descompuestos, conocemos la historia de nuestros vecinos que tienen negocios, que han tenido pérdidas, que lamentablemente nadie se las repone. Además de eso, tenemos vecinos que están con problemas de insulina y tienen que irse a otras comunas para poder lidiar con eso. Entonces, por lo menos, estamos aquí molestos e indignados con Enel, que no han sido capaces de responder y que nos dicen que el día jueves recién van a reponer la luz. Y creemos que eso es indignante. Es terrible, porque además de eso, la seguridad también se ve envuelta. Ustedes ven que no hay luz en ninguno de los focos. Se también llama a que vengan personas a venir a robar y es algo que también estamos en peligro y por eso es que estamos aquí manifestándonos. Por eso estamos acá, los vecinos y vecinos, y por eso tomamos acciones aquí en la calle. Creemos que en la calle es la única forma y la única medida que podemos tomar para que la gente nos escuche, para que la autoridad nos escuche y para que este gobierno se haga responsable, porque ha sido cómplice junto con Enel. ¿Qué te parece de que Enel haya ido a las condas a arreglar el problema y acá no se acerque? Me parece inaceptable. Nosotros somos el pueblo, somos los que nosotros ponemos más dinero en este país para que surja y para que se mueva. Por lo tanto, creemos que es inaceptable que esta empresa aún no responda. Por eso hacemos un llamado a este gobierno, a la municipalidad, a quienes sean gobierno regional y también a esta empresa que devuelva la luz lo más pronto posible. Los vecinos y vecinas ya no pueden seguir aguantando otro día más sin tener suministro. ¿Qué llamado le harías tú a las autoridades? ¿Qué llamado le harías también a Enel? Primero, la autoridad es que no cobren el cobro excesivo que van a hacer ahora a las cuentas de la luz. Creemos que no es posible que hagan este cobro sabiendo que aquí no tenemos luz y no solamente nosotros. Hay más comunas también que están afectadas. Por eso hacemos un llamado también, no solamente a San Miguel, al resto de las comunas que se han afectado, como Pedro Aguirre Cerda, como otras más que hemos visto también, que por favor se activen y se organizen y salgan en las calles, que es la única forma también de exigirle también a este gobierno y a la empresa a que den, por favor, la luz a todos los vecinos y vecinas. Hoy día el municipio hizo un llamado de que va a ser una demanda colectiva contra Enel. ¿Qué te parece eso? Me parece una excelente medida, creemos que hay que hacerlo. Creo que es necesario, es una empresa privada, por lo tanto tienen que responder. Antiguamente cuando existía chelete había cuadrantes que respondían en los sectores. Hoy en día existe un subcontrato que es lo que ha permitido hoy en día que tengamos más días sin luz. Por lo tanto creo que es tremendamente importante que la alcaldesa y la municipalidad tomen cartas del asunto de manera legal y que se sumen más vecinos y vecinas con una carta o con algún comunicado público en donde nosotros repudiemos este accionar de esta empresa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Bechabé Moya y estoy aquí con las vecinas de Panificador y con los vecinos de la Villa San Miguel. Y estoy solidarizando con ellos porque ellos llevan tres días sin luz. Y eso es algo inaudito, es una aberración y una falta de respeto también de la empresa. Una empresa que gana millones y millones. Una empresa que es privada, porque aquí hay que darse cuenta que estamos ante una empresa privada. Y imagínense que esa empresa no da respuesta, no da respuesta ante nada, ante la necesidad de los vecinos y las vecinas. No le interesa, no le interesa lo que están sufriendo, no le interesa que hay gente que se está perdiendo su alimento comerciante. Hay comerciantes que están perdiendo todas sus cosas y a la empresa no le interesa. Es una empresa privada y esa empresa privada es muy distinta a cuando antes estaba Chilectra. Y Chilectra era nacional, era del Estado. Esa es la diferencia entre una empresa privada y una empresa que está en manos del Estado. Por eso que estamos aquí solidarizando con todos los vecinos y vecinas del sector. He visto, he vivido, he hablado con ellos y realmente hay una indignación tremenda contra ellos. Así que aquí estamos y vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando hasta que por fin tengan luz estas dos, la Villa San Miguel y Panificadores. Estamos todos enojados. Enojados porque son muchos días que ya estamos aquí aguantando, entonces ya no. Y es la empresa privada, eso vecino y vecino. ¿Sabés qué te parece que el municipio vaya a hacer una demanda colectiva contra ellos? Fantástico, no se esperaba menos. Fantástico, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que demandar, hay que usar todos los resquicios legales. Y la legalidad nos dice que nosotros podemos demandar. Porque es la municipalidad la que demanda, pero está representando a todas las vecinas y los vecinos que están siendo afectados por esta tremenda injusticia. Así que me parece fantástico. ¿Qué pasó? ¡No, no tire piedra! ¡No! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡No, se está acá, estamos! ¡Se tiene eso, por favor! ¡Aquí está acá! ¡No, se tiene eso! ¡Posíticamente sí! ¡No puedo noquiar la calle! ¡No puedo noquiar la calle, toma! ¡Pero en el plena, por favor! ¡Están tirando piedra! ¡Retirase, arranquese! ¡Está malo, está malo! ¡Aquí, por favor! ¡Está bien! Pero estamos protestando positivamente. ¡Posíticamente sí! ¡Pero no quino piedra! ¡Vamos! 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 Permiso ¡Vamos! ¿Puedes sacar el foco, por favor? No, estoy grabando caballero ¡Vamos! 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 Yo estoy procediendo, por favor Bueno, yo también estoy trabajando también estoy trabajando, caballero usted está procediendo mal, yo estoy trabajando aquí estamos en la calle Llevamos tres días sin luz, la gente solamente se está expresando, miren mi cosa, la dejará su bolola y ustedes tiran eso. Hay personas que están con oxígeno dependiente. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la forma de hacer su represión? ¿Por qué están haciendo? ¿Represión? Vienen personas aquí caminando tranquilos, porque esta es una población tranquila. ¿Ustedes no hacen así que reaccionen? ¿Ustedes hacen que reaccionen así? ¡Váyanse! 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 ¡No se abre la luz! ¡Hay niños chicos aquí! ¡Va! ¡Toma para allá! ¿Esa es la forma de restandecer? ¡Vete a ver tu credencial de... ¡Caballero! Yo estoy trabajando. ¡Fártame! ¡Ahí está la credencial! ¡Ahí está la credencial! ¡Radio San Miguel! ¡Radio San Miguel! ¿Pueden ponerse más atrás mío, por favor? Usted viene para acá. Yo estoy... Yo estoy retirado del vehículo. Yo estoy retirado del vehículo. Caballero, trabé, 함께. Yo estoy retirado del vehículo y yo me... ¡No, no, no! ¡No! Yo estoy aquí a una distancia del vehículo. Estoy a una distancia del vehículo. Caballero, póngase más atrás, por favor. ¡No! ¡No! Yo lo estoy grabando. ¿Yo también, caballero? Yo estoy trabajando. ¡Váyanse ahí, caballero, que están tirando los quietos con tu dente! ¡Hálers que siguen aquí! Van a disparar, van a disparar Van a disparar, ¡cuidado! Oye, saca el fuego, pajarón Llegó a Iro, retírese, por favor Retírese, ya le dijeron, ya Yo estoy trabajando, estoy trabajando Estoy retirado, estoy retirado, estoy retirado ¡No me deja grabar! ¡No tire esa weá! ¡Me tiró la sinimáginas! ¡No te roban a los toicos, ¡soy delincuente! ¡No te roban a los toicos, ¡no te roban! ¡Estás tirando gas, desgraciado! ¿Por qué hiciste eso, desgraciado? ¡No, no, no estoy haciendo nada! ¡Estoy buscando a mi hijo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Me tiró, mira! ¡Me tiró gas, pimienta a la cara! ¡No soy el delincuente! ¡Me tiró la sinimáginas! ¡No es cierto, me vuelve la mano a los que me viven la alma! ¡No me maté! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!